Muy buenas a todos, yo soy Chenkel y bienvenidos a un Tintotax un poco raro porque realmente no hay ninguno hoy. Pero lo que sí que haremos será repasar todas las cositas que nos ha ido comentando Johan los sábados que nos han ido regulando algunos edificios. Así que eso es lo que haremos hoy, juntamente con el Tintomaps. Dejaré este link donde recopilar todo lo que se ha hablado de este nuevo juego. Y veremos los edificios de lo más variados que nos han ido comentando por aquí Johan. Empezamos con la Tannery, donde tenemos dos posibles métodos de producción, depende del animal como tal y reducirá básicamente cuero. Así que, bueno, hay construcción, podemos ver quidra y un poco de madera. Tenemos el mercado también, que nos da capacidad de comercio a los burgueses, capacidad de mercader, poder de mercader. Y también, esto es interesante, nos da más 1% de velocidad de asimilación de la población. Cuesta cristal también construirlo, aparte de madera y piedra. Y se requerirá para mantener esto que es papel, joyas, y esto no sé bien qué es la corte real, es otro edificio. Y este sí que es costoso de cuidado mantenerlo porque necesitaremos vidrieras de estas potentes, seda, esto que debe ser libros, oro, de todo. Pero no está un buffo bastante importante, esto debe ser un tipo de edificio único, seguramente. Porque en la capital del país nos da poder de la corona más 100% y eficiencia de nuestro gabinete más 2%. Así que, y mira todo lo que cuesta. Fine Cloth, Gold, Glass, Metalworks y Lumber. Es bastante costoso. Tenemos también bibliotecas, que nos da beneficios a la localización de crecimiento de institución, alfabetización máxima, alfabetización mensual. También nos da la necesidad de promoción de la población, un más 10. Y influencia cultural, un más 0, 10. Y se necesita papel y libros para mantener. Y para construir, sí que necesita un poco más de cosillas, pero esto será interesante para aumentar la alfabetización de nuestra población y si queremos que accedan a puestos más cualificados. Bueno, bastante similar de lo que tenemos en el Victoria, pero es bastante interesante como lo plantean. Tenemos el Mercado del Pueblo, Market Village. Esto es un edificio solo rural y podemos producir varias cosillas. Así que es interesante. Y aparte nos da bonos, que nos da más poder a los campesinos, capacidad de comida, poder del mercader, capacidad del mercader también aumentada. Y nos da algo de burgueses, clérigos y nobles. Podemos producir vidrio por aquí, metalworks y lana. No sé qué es esto. Mucho es que hay tantas materias que es una barbaridad en los RGOs en este juego. Tenemos la fundición para hacer cañones. Que hay varios métodos. Tenemos la de municiones y la de barrel. Cada uno requiere distinto para hacer distinta cantidad de cañones. Bastante interesante. Este edificio estará disponible a partir de la era del Renacimiento. Después tenemos el Fuerte Costero, que nos da presencia marítima. Nos da también modificador del tiempo de desembarque hostil más 100%. Desgaste naval hostil más 0,01. Y para mantenerlo así que es un poco más costosa. Nos da varios tipos de armas, cañones, espadas y picas. Y por aquí tenemos armas de fuego. Seguro que tiene un nombre en concreto todo esto. Pero bueno, piedra y también metalworks. Este es bastante similar a lo que ya tenemos en el Europa Números 4. Después tenemos las fortificaciones nobles. Este es un edificio que los nobles pueden construir como tal. Y este edificio en concreto solo se puede construir o solo se lo pueden construir si tiene este privilegio estamental, que te da una reducción de mantenimiento del fuerte. También te da progreso de los valores de sociedad de descentralización y de defensivo. Así que puede ser interesante si quieres ir a ese camino. Claro, esto como no lo construimos nosotros, no nos pone lo que cuesta construirlo. Pero en esa localización en concreto, donde esté este edificio, tendrá poder de nobles más 100%. Y también defensa del fuerte más 25% tendrán algunos requerimientos para mantener el edificio como tal. Tenemos el asentamiento. Este es un edificio que solo se puede construir en áreas rurales, donde haya mucho, mucho terreno libre. Básicamente nos dice Johan que es cuando la población está muy, muy por debajo de la capacidad que tiene esa localización. Y se eliminará automáticamente si la población crece lo suficiente. Esto lo que da es atracción de migración para que más gente vaya, básicamente. Y también crecimiento de la población. El mantenimiento es relativamente bajo y básicamente es para atraer migrantes. Bastante interesante. Bueno, es una forma de gastar recursos para poder traerte a personas. Vale, tenemos otro edificio que es único en las capitales. Solo puede ser construido por monarquías, repúblicas y teocracias. Chancer, y esto buffa todavía más la eficiencia del gabinete en un más 3%. Y da alfabetización máxima de los nobles y de los burgueses más 10%. Requiere algo de recursos para mantener, no muchos, pero construir sí que mira, dos de oro, dos de fine cloth, dos de glass, metalworks y lambert. Vale, interesante. Empoderas un poco más a los nobles y a los burgueses, pero es que si estaqueas eficiencia del gabinete y micromanajeas el gabinete puede ser interesante. Esto juntamente con la corte real, lo único problema será el mantenimiento que al final también estaqueará. Y hasta que no tengas una nación medio asentada no podrás invertir tantos, tantos recursos en el tema del gabinete. Así que estará un poco balanceado en ese aspecto. Tenemos granjas de ovejas, es muy raro que justamente cada uno en específico cosa RGO tenga su producción. Como está sacando lana, tenemos por aquí la granja de ovejas. Este es un edificio rural, cuando básicamente necesitas tener lana de alguna forma. Da en la localización un 2% optimidín de producción de comida. Y gastas un poco de comida, madera, metalworks y produces lana. Y para construir se requiere bastante poca madera, así que la lana será relativamente barata. A ver, esto también tienes que tener en cuenta de que tiene que haber mil campesinos para producir todo esto. No solo se convierte automáticamente, lógicamente. Pero bueno, es de tener en cuenta. Tenemos el gremio de la lana de manjoillerías, que solo se puede construir en ciudades o pueblos. La joyería como tal puede tener una base de oro o de plata. Y además puedes mejorarla con marfil por aquí, amber, gemas y esto de por aquí son perlas. Y te da un poquito más. Supongo que es una producción complementaria. Y para construir más sonri y lamber. Mola. Bueno, pues tenemos por aquí otro edificio. Edificio, el horno de alquitrán, requiere bastante poco campesino. Y cambia básicamente madera para las localizaciones donde tengas un puñado de madera que te sobre. Y te haga falta algo de alquitrán, pues será útil. Las zonas más boscosas, rollo Rusia, la zona de Escandinavia supongo. Alguna zona de Alemania que tenga mucha madera. Esto es un edificio solo rural por eso. Y la localización tiene que ser un bosque. Tenemos también la irrigación, que tienes que tener acceso al agua, lógicamente. Si quieres tener irrigación, te da capacidad de población. Y te da producción de comida más 5% en esa localización. Solo requiere 0.02 de Metalworks para mantenerlo. Así que no hay ningún problema. Para bustear un poco la capacidad de población. Si estás cerca de un río o lo que sea, pues puede ser interesante. Después tenemos por aquí el gremio de Salitre. Que sería esto, es exclusivo para las ciudades y para los pueblos, para las villas o como se llame. Y produce Salitre. Después tenemos el muelle. Es una forma de puerto bastante temprano. Que nos da busteo de tanto, bueno, de todo lo que vimos del tema de los Natural Harbors. Nos da marineros mensuales. Capacidad de mercader un poquito. Y básicamente es un lugar donde poder construir barcos. Bastante temprano dentro de la partida. Nos dice Johan que es eso. Early Port Related Buildings. Tenemos las villas pesqueras. Que nos dan más posibles nobles, clérigos y burguesas. No sé por qué bien bien nos meten eso. Pero es similar a lo que vimos uno anterior. Es el del mercado. Nos da 25% de poder de campesinos. Producción de comida más 1,50. Y capacidad de mercader más 0,25. Y produce pescado lógicamente. Y por último tenemos las estocadas. Que aumentan el tamaño de guarnición. De la localización. Requiere bastante poco de mantener. Y puede ser útil en zonas en concreto. Y esto nos lo ha comentado Pavia. Este último. Así que genial. Bueno, bueno, bueno. Ya tenemos por aquí el tinto maps. De toda la península de Arabia. Así que interesante. Vemos la Meca y Yemen. Que ya lo vimos bastante cuando estuvimos por la zona de Etiopía. Tenemos otras naciones más pequeñitas. Jaraf, Mutair, Oteiba, Catan, Subay, Dawasir. Subay por aquí también. Tienen un enclave. Después por la otra banda tenemos. Hormuz, Oman y Yash. Y los Jarwanitz. Y por el norte. Aniza, Shamar y Hutaim. Así que interesante. Hay dos. Hay uno que se ve claramente donde están las wastelands. Y este que cubre las wastelands. Nos comenta Pavia que hay varias cosillas interesantes por aquí. Hay la separación entre monarquías. Que es la Meca y Yemen, Oman, Hormuz y los Jarwanitz por aquí. Y todo lo otro son tribus. Todas las otras naciones. Y todo está lleno de tribesmen. Que es así que el estamento de la tribu será lo más importante de gestionar. Dicen que están abiertos al feedback para hacer cambios como ya es típico. Y nos dice que si aún así no están de acuerdo los jugadores de cómo está representado esta zona. De no haber Society of Pops. Y de haber tribus. Pues lo pueden modear al final. Así que es verdad. Eso es totalmente cierto. Bueno, dinastía un poco tenemos por aquí. Los Rasulits de Yemen. Los Navjani por aquí de Oman. Y todos estos Al-Al. Esto nos dice que es un error. Dos Al. Por aquí Mahmai. Y Nifi. Localización es bastante poco menos denso. Simplemente por el hecho de que hay muchísima Westland. Todo esto es Westland. Es normal. Pero no así. Las lugares donde hay localizaciones como tal sí que está bastante denso. Vale, provincia. Tenemos las áreas. El terreno todo árido. Y hay algunas zonas de Cold Arid por aquí. En la zona de Yemen. Casi todo es Flatland, Plateau y Hills. Alguna montaña por la zona tanto de Oman como de Yemen. Meseta. Bueno, está bien. Todo desierto. Alguna grassland y alguna farmland. Y algo de madera. Pero la mayoría que encontraremos aquí es desierto. Natural Harbors. Tenemos algunos en la zona de Yemen. Y por aquí en la zona de Basra. En lo que sería Irak. El golfo. Pero no mucho más, la verdad. Nada en Oman ni... Bueno, Ormuz sí que tiene algo. La islita. En cuanto a culturas. Todas las que sean Trismen por aquí es Najidi. Después tenemos Omani. Hadrami. Yemeni. Kizashi por aquí. Algo de Beduinos. Y por aquí tenemos Shivji. Kaliji. Bajarna. Interesante. Todas ellas hablan árabe. Y por aquí la isla esta. Socotra. Tiene su propia cultura. Socotri. En cuanto a religión está bastante dividido. Tenemos la zona Shiita de los Rashid. O al menos donde estaban en el Oro por los 64. La zona de Oman es Ibadí. Después tenemos toda esta costa más este que es Shiita. Y todo lo demás es Suní. Así que tenemos bastante variación en cuanto a religión. Y la islita es Miapsitia. Así que interesante. Bueno aquí predomina de materiales sobre todo los dátiles. Después del ganado. Los caballos. Y algo de trigo. En cambio Yemen. En cambio Yemen y Oman tienen recursos bastante más ricos que en la zona esta del norte de las tribus. Que contiene también perlas. Cobre, tintes, café. Que es interesante también. En cuanto a mercados. Tenemos a Dan. Por aquí en la zona de Yemen. Tenemos a Meca. Al-Hashir. Toda la zona de por aquí en medio de tribus. Al-Hasa. La parte más este. Y Hormuz. Dominando todo esto. Interesante. En cuanto a población. La más predominante es la zona de Yemen. La Meca también tiene bastante población. Pero en general. No hay casi nada de población en esta zona. En total la región tiene alrededor de 4.5 millones de población. En el que está muy distribuido. En el que está distribuido bastante irregular. Y aquí Yemen tiene 1.6. Meca 776K. Que ya hacen la mitad del total. Y gran parte también pertenece a los mamelucos de la población. Que es esta zona de por aquí en el norte. Así que. Bueno es que el control de la zona de Medina. Nos comenté por aquí. Es cierto. Y todo lo demás pues se reparte lo que queda. La próxima semana veremos la review de Anatolio. Y también el Cáucaso y Irán. Y también el Cáucaso e Irán. Interesante. Y nada. Esto ha sido todo por este vídeo. La verdad es que a falta de Tintotalks. Tenemos otras cosillas de hablar. Del juego nuevo. De Paradox Tintot. Así que no hay problema. Pero bueno. Si te ha gustado dale un like. Suscríbete si quieres ver más. Déjame en los comentarios que te ha parecido. Puedes subirte a los miembros del canal si quieres apoyarme directamente. Y sin nada más que decir. Nos vemos en la próxima. Adiós.